En el Palenque, ahorita de favoritos tenemos 14 variedades de productos. Todos son favoritos. ¿Por qué? Porque los elaboramos con el mismo anhelo, con la misma sensación de sus sabores. Ese es nuestro orgullo de nosotros, elaborar mezcal. Las 14 variedades son mis mejores producciones. Y un maguey llamado, su nombre es cordialmente barril. Un agave barril, su duración de madurez es de 9 años. Hay magueyes que pesan hasta 150 kilos. Su sabor del producto, del mezcal. Diremos, en mi paladar, a mí me sabe que es medio picoso en la parte del paladar. Pero cada quien es muy diferente de su sabor en el paladar, del mezcal. La verdad que el barril es muy... su sabor es muy cítrico. Es de la familia Kargwinski. Es un sabor muy delicioso.